miren cómo va el garage voy a dar un adelanto actualizaciones y este cosas que me pasaron en inspección porque yo me dedico a remodelación y no me dedico a hacer casas nuevas adiciones nuevas oa de ser este la construcción nueva desde la fundación y todo eso últimamente los clientes cada vez que me recomiendan me van poniendo más retos y me van está recomendando con gente que quiere cosas nuevas 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 entonces ese es uno de estos casos lo que es ese de ahí ya ven que se los mostré en la foto y este aquí adentro del garage bueno la puerta se tuvo que quedar porque hecho hoy la comunidad de las casas necesita que la puerta se quede aunque sea de lujo porque si no echa a perder la vista de la colonia de casas entonces aquí se hicieron tres oficinas una más grande una mediana y una pequeña el aire acondicionado ya estaba aquí pero el retorno estaba acá estaba ahí entonces ahora el retorno se tuvo que cambiar lo movieron para acá y de una vez hicieron las salidas del aire en su respectivo lugar a donde fuera para eso viene una persona del aire acondicionado y lo hizo todo ok déjenme platicarles mi experiencia en esto ok cuando yo vine con el cliente el cliente dijo que quería hacer algo pues algo algo nada más así tres habitaciones las los recépticos nomás uno aquí uno allá una luz el aire acondicionado ya estaba nomás ponerlo así que quería para la lavandería un lugar pues ahí era el lugar pero resulta que al último ya no cabía todo en el mismo lugar un baño una pequeña cocina con una estufa bueno empezaron a cambiar las cosas en el transcurso pero yo ya habíamos firmado el contrato déjenme decirle los cambios que hubo en el momento después de firmar el contrato aunque yo me llevo muy bien con el cliente nunca hemos tenido un problema ella entiende que a veces los cambios suceden y yo le expliqué también que que afuera del contrato hay muchos cambios y muchos extra que que en el momento no los puedes saber solamente pasan cuando ya bajan el proceso ok aclarando ese punto pues nos acoplamos ok este este chavo top no no iba a ir iba a ir uno de esquina ok iba a ir a una esquina así pero resulta que esté a la hora de hacerlo el shower y se hizo más de cinco pies porque porque supuestamente aquí va a ir la lavadora y la secadora lavadora y secadora pero como no iba a tener mucho espacio para abrir la puerta porque no que resulta que ya tenía la lavadora y la secadora ahí y es de las que tienen las puertas abajo yo le dijera es mejor esto hubiéramos hecho más chico y hubiera puesto de las que van esta que hagas una encima de la otra y hubiera quedado un espacio más reducido este esto que hubiera quedado mejor bueno al último ya lo tenía ahí pues lo modificamos a lo que ya tenía pero no quedaba como quiera entonces dijo déjeme la lavadora ahí y la secadora allá allá le vamos a hacer un pequeño cuartito si es que quiere pero eso es extra porque se modificó de lo que ya estaba previsto aquí luego que el plomero que contraté para que rompiera todo el concreto metiera todo esto resulta que al principio el septic tan está lejos está desde el otro lado de la casa entonces el desnivel desde aquí hasta allá era tal vez muy poco entonces le dije yo me hago responsable de conectar de aquí hasta el septic tan pero es mejor que que preguntes a alguien para que vea lo de la plomería allá afuera porque no sé si vaya a pasar inspección añadir un cuarto más extra entonces empezamos a ver todo lo de inspección y se hizo un grande problema después vinieron unos expertos en lo que es la parte de los de afuera del septic tan y ellos dijeron que si podía tener desnivel entonces lo sacaron hasta allá afuera me sacaron hasta allá afuera rascaron con máquinas hasta allá y de allá le dieron así para abajo pasando esto esta adición nueva y resultó que no iba a tener la caída que se necesitaba entonces otra acción que le dimos al cliente antes de firmar el contrato era poner una bomba poner una bomba y todo todo lo iba a mandar hacia directo a la casa no importar a dónde fuera si era para arriba si era doble piso era un basement de la bomba esa avienta todo para para donde vaya aunque entonces no lo quiso después este pues investigó eso a lo último tuvo la gran suerte el dueño que le pusieron un nuevo septic tan ahí por el mismo precio de los cinco mil ochocientos dólares y escarbaron todo eso y pusieron el septic tan nuevo bueno entonces ahí el plomero se le hizo más fácil nada más conectarlo directo al septic tan aquí y este ese lo hicieron de mil galones y tiene la casa uno de dos mil galones bueno entonces aquí este el plomero como él se dedica a hacer puras casas nuevas él me dijo para que pase inspección yo necesito dejar todo destapado y conectado solamente el drenaje y dejar esto aquí para que lo chequen aquí tenía agua anteriormente tú nomás le tocaba así tenía agua aquí entonces ya se dejó así pasó inspección eso yo no lo sabía que bueno que me ha tocado estas cosas para yo poderles explicar y en el futuro ustedes pueden saber algo diferente y que les vaya a salir bien ok entonces pasó inspección y listo ya que pasó inspección ya van a venir a poner el agua fría y caliente que aquí están las mangueras ahí ya lo sacaron para ese lavabo para esto de aquí de la tina para el baño este la taza para el benetti y para este la lavadora una vez que esté todo el roofing así le dicen ellos el roofing ya que esté listo está está hasta arriba allá afuera del techo bien inspección otra vez y checa las líneas de agua porque electricidad ya pasó pero ahorita vamos a ver este tema porque también fue un tema grande bueno entonces ya pasó plumería ya pasando plumería perdón ya puede tapar todo pero una cosa que viene a hacer es poner insolación antes de instalar esta tina porque esta tina como les digo que iba a ir una si me dijo el plomero si vas a la tienda donde venden la plumería no a jondipo ni a los a las tiendas donde lo venden este estas cosas puedes comprarla por el mismo precio que cuesta esa puedes comprar una grande y te dura más y dije bueno pues si es por el mismo precio está mejor dice si yo te la he instalado por el mismo precio dije ah bueno entonces por eso decidimos traer una de estas y es más fácil como quien dice el término en el que se va a componer después si algo pasa porque puedes romper la pared aquí y puedes arreglarlo y la otra y va a estar allá en la esquina bueno entonces pero también otra cosa me dijo que si está ya la esquina no pasa tal vez no pasa inspección tenía que ser en esta esquina como quiera porque las llaves de agua no pueden estar este creo que en la esquina en la parte exterior de esa parte no sé que era algo había que que no es recomendable ponerlo en la parte exterior es mejor ponerlos en la parte interior ok pues ya aquí ya yo me guiaba de los que de los que han hecho más cosas como esa yo soy aprendiz en las cosas nuevas adiciones y casas nuevas yo soy aprendiz bueno pues ya pasó todo esto y me dijo para yo instalar la tina necesitas poner insolación en la parte donde va a ir la tina y poner el tíbec poner ese protector que le ponen afuera de las casas para que pase inspección y vengan a ver la tina y las conexiones que todo esté funcionando y el agua pueden ponerle el agua directamente pero que está pueden ponerle el agua directamente o ponerle presión de aire a las mangueras para que estén funcionando con presión y un reloj para que venga el inspector y lo cheque y todo listo ok entonces dije bueno pues ahora se puso la instalación y ya se está poniendo el papel bueno lo estoy poniendo el papel estas cosas yo no sabía ok otra cosa en la electricidad resulta que por lo menos debe de llevar cada vez que hay un apagador cada vez que hay un apagador debe de llevar a menos de 6 pies un recéptico al menos de 6 pies lleve llevar un recéptico eso yo no lo sabía entonces el cliente como esto lo quería sencillo dijo lo más sencillo que se pueda para no gastar dinero entonces pues nosotros dijimos no pues uno ahí y uno por allá y así pero resulta que por eso no pasó inspección porque se necesita por lo menos como este es un cuarto necesita uno para acá uno para allá uno para acá uno para allá ya de ahí pueden ir hasta 12 pies de largo cada uno de separación pero el que está pegado al apagador por lo menos tiene que tener menos de seis pies de lejos y dije a la mesa bueno eso yo no lo sabía el eléctrico si lo sabía y me dijo que si lo quería yo esté así y yo le dije bueno pues es que la dueña me dijo lo más económico si yo me excedo del presupuesto pues no le va a agradar o si le cobro extra entonces yo le expliqué a la dueña y dijo sí sí lo más lo más este sencillo ya que la dueña pues nunca ha hecho una cosa nueva y en mi caso yo estoy aprendiendo a hacer las cosas nuevas pero el eléctrico si me había dicho a base de eso pero yo no pensé que la inspección empezar a tomar todas esas cosas pero nos está quedando de experiencia a veces tienes que cometer el error para agarrar la experiencia en mi caso pues pasó eso y ya el eléctrico me dijo no pues si ya ves ya te había dicho le digo sí may pero a veces pues yo le puedo decir que sí usted lo hace pero me va a cobrar más porque se gasta material y se gasta trabajo pero yo no puedo agarrar el dinero nada más así y ponerlo yo le explico al cliente si el cliente dice dale así le das si dice que no no le das y ya él seas el cliente se hace responsable por haberte dicho sí o no pero si uno toma las decisiones luego no te quieren pagar y ya me ha pasado otras ocasiones entonces prefiero que el cliente decida en las cosas que son como esa y ya esté uno se libra de responsabilidades bueno entonces pasó eso y se cambió se tuvieron que poner se tuvo que poner ese ese y se tuvo que poner este porque solamente estaba hacia hacia afuera y se tuvo que poner esos dos ok aquí en la cocina este no estaba entonces como la dueña le explicó al súper al inspector que que iba a venir así la barra hasta acá hasta topar aquí entonces dijo dijo que si venía la barra topar aquí necesitaba por lo menos un toma corriente más pero yo le dije a la dueña porque no le pregunto porque aquí va a haber agua aquí va a estar el el misteador de la del agua fría y el agua caliente si algo pasa pues aquí está esto pero supuestamente está el jefe que conecta y vota la luz porque si se dan cuenta el jefe es el primero y de ahí lo siguen los demás algo pasa en jefe se va a votar primero y va a quitar la luz entonces bueno son cosas no en todos los estados o en todos los casos este en su ciudad va a pasar lo mismo a mí me está pasando esto en sur carolina se los estoy comentando a mí me gusta que me pasen las cosas para yo poderles explicar por qué me pasó y cómo no lo haga porque si nunca me ha pasado no tengo experiencia del por qué se lo estoy diciendo necesito que me pase primero bueno y así empezaron a pasar ahora las cosas ahora pues gracias a dios ya todo está quedando muy bien ya no hay problema con inspección sólo va a venir a checar el agua ya la electricidad ya pasó la el drenaje ya pasó y el agua va a pasar porque el que está haciendo esto tiene experiencia y me tocó la casualidad o el destino o la bendición de que él hizo toda esta colonia de casas aquí es una colonia de casas nuevas que hace 10 años se hizo y él le tocó hacer toda la plumería entonces tal vez este dios que me dijo te voy a mandar a alguien que sepa del tema para que no tengas problemas entonces ya le tocó a él y ya lo está haciendo bien porque es plumería pues pasó de trancazo porque me estoy guiando de los que saben y como él me dice a gesto a gesto manda a traer inspección de una vez espera que pase eso y luego esto y así entonces son cosas que yo no sé y se las comento ahora también el electricista me dijo esto miren yo le dije que nada más me dejaron los cables para yo poner las que van empotradas en el cielo entonces me dijo si yo dejo el cable guindado nada más no va a pasar inspección necesita tener caja para que pase inspección por lo menos ok entonces le dije o eso yo no sabía entonces déjenme las cajas y luego se las quito y nada más agarra el cable para poner las luces y dijo si así tienes que hacerle y dije órale bueno eso yo no lo sabía ahora ya lo sé cuando vaya a pasar inspección dejen en la caja ya luego se la quitan si quieren ok aquí también para que pasar inspección como en el área va a ser un hoyo aquí para que la gente suba porque el cliente no lo quiso un poco por acá no lo quiso por ahí cerca del aire acondicionado entonces va a hacer por aquí y aquí le pusimos un apagador también tiene que tener un recéptico un recéptico y un apagador ok bueno son cosas que van aprendiendo todo tiene que estar sellado para este para que pase inspección aquí la caja se mandó a ser más grande en una caja pequeñita se hizo todo más grande esta casa tiene un generador cuando se va la luz el generador automáticamente aprende o no sé si tienen que venir a pagar acá y moverla ya pero este y el de ya se conectan solos con el de la casa y pues así es camaradas pues ya todo lo demás ya pasó gracias a dios ya hay esta cámara ya está ahí van a ver el google y hasta el puro peluche ponte unas rolas perronas no me va a entender porque está en inglés bueno chavalos pues espero les haya servido la experiencia que me tocó a mí y que pude haberse los contado gracias a que me dieron el trabajo me dieron la oportunidad aprendí cosas nuevas y así con lo mismo este pues yo les pude enseñar cosas nuevas cosas que yo no sé tal vez alguien que nunca ha trabajado en la construcción no sabe esto si eres dueño de casa y quieres hacer una cosa nueva la quieres hacer bien porque esto se está haciendo bien para cuando se vende la casa se vende la propiedad incluya los pies cuadrados que están aquí tú esto lo puedes hacer clandestinamente en tu garage sin que nadie se dé cuenta pero cuando vendas la casa esto no le agrega valor y si perdiste por lo menos que aquí se están gastando 50 mil dólares esos 50 mil dólares los perdiste en cambio cuando vende la propiedad esos 50 mil dólares los puedes recuperar o puede que si en ese tiempo que vendes la casa las casas subieron puedas ganar más dinero ok así es que o piensas a futuro o piensas a presente bueno chaval pues se los dejo espero les haya gustado esta explicación ya que este otras cosas que me vayan pasando conforme yo voy trabajando porque últimamente ya me toca más agarrar trabajos en de nuevos y este y pocos trabajos este de remodelación y remodelación es muy muy fácil bueno si te gusta lo que haces es muy fácil si te gusta lo que haces este a mí me gusta por eso todo lo que es de remodelación de de hacer construcción me gusta mucho porque me apasiona a mí me apasiona mucho aprender y lo que es este en cosas nuevas nunca he tenido la oportunidad hasta ahorita que se está presentando gracias a dios y pues estamos echando los kilos hacer cosas nuevas porque ahí ya se dedica inspección se necesita que pasen todos los permisos para hacer construcción este como en este caso que se metió hecho hoy que es una comunidad de casas aquí que si no puedes hacer una cosa porque ellos no te dejan en este caso pasó lo mismo con eso que luego les cuento la historia ese es un room tuvo que venir la comunidad de casas a aprobarme y yo explicarles y enseñarles los los dibujos que hice en el ipad y enseñarle cómo iba a ser toda la construcción para convencerlos de que me dejaran hacerlo y todo eso pues lo tienes que hacer en inglés pero gracias a dios que me da la sabiduría pudimos pasar la prueba y nos dejaron construirlo pasó lo mismo con la puerta la quitamos era el plan quitarla no era el plan allá había otra chiquitita una pequeña y está grande el plan era quitarla grande traer la pequeña ponerla aquí nada más y listo pero el cliente quería que funcionara le digo si funciona me estorba a mí aquí dice pues ponla por lo menos de la cocina esta parte de aquí y le sacamos la medida y entraba como pie y medio más para allá le digo necesitas comprar una puerta más pequeña dice no quiero comprar una quiero que usen la misma o vamos a reducir el cuarto grande lo vamos a hacer más pequeño para que funcione dijo no si vas a hacer eso prefiero que dejes la grande nada más así que no sirva este le digo pues como tú veas entonces al otro día habló con el marido y dijo el esposo sabes que mejor quítenla toda bueno se quitó toda se construyó la pared y listo al otro día me habla preocupada y me dice me habló la comunidad de las casas y me dijo que por ningún motivo puedo quitar la puerta de garage que aunque no funcione tiene que estar ahí le digo bueno pues como ya se hizo el trabajo eso es extra quitar la pared que ya se había hecho ahora moverla para dentro de la pared y poner la puerta entonces me dijo bueno pues si es extra este pues dime cuánto me vas a cobrar y ya lo hacemos entonces ya yo le dije cuánto le cobraba me dijo que lo hiciéramos y así es como quedó aunque se firmó el contrato cuando se estaba haciendo el contrato yo le dije que le pusiera que lo que estaba fuera del contrato iba a ser extra porque no tú nunca sabes que pueda pasar en el transcurso de eso a veces el contrato puede abarcar una una parte pero no toda y si no lo pones eso en el contrato este pues puedes echarte la carga tú y perder dinero pero eso me ha tocado a mí por la experiencia porque este pues te pones te pones a pensar este en todas las cosas que pueden pasar y yo soy una persona muy desconfiada y que me gusta pensar el plan a el plan b y el plan c para si algo pasa en el camino decir está bien no lo hagan así háganlo así para que pase chavalos nos vemos bye